La preparación, ¿no? La preparación sigue igual. Como hoy tenemos un trabajo también de físico, de técnico, entonces el trabajo sigue igual. Claro que mañana con un partido que ganamos ritmo de juego, eso es lo más importante para nosotros, pero el trabajo sigue igual para los dos ciclos que tenemos por delante. ¡Gracias! ¡Gracias!